Vamos a hacer luna de miel. Uy, qué cosa linda. No me venía preparado, yo, je. Bueno. Facebook Live. Tienes que ponerlo fuerte. Pocho la Pantera. Pide que le suban el retorno. Momento inolvidable. Pocho la Pantera. Atención. Gracias, Rolo. Rolo Magno. Sí. El mejor de los restaurantes A. Gracias A. Luna de miel. Cuidado con la miel. Virus. Baitocho. Guau. El amor. Así. El amor es una vacuna. Y bueno. Tu madre no podrá interceptarme. Y la tuya, papón. Un pelín, je. Y ahí viene. Ja, 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 ja. El amor. Acá no sé cómo te va a arreglar porque dice tu imaginación, gallo. Ja, 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 ja. Rolo Magno. Pocho la Pantera. El más grande de la canción. Y dice. Ja, ja. Tu imaginación me programa en vivo, llevo volando y me arrojo sobre ti. Salto en la música, salto en la música, entro en tu cuerpo, cometa, heli, copula y el sueño. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Tu madre no podrá interceptarme. Perfecto, hermoso, veloz, luminoso. Ja, 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 ja. Claro que sí. Mira la miel. Sí. Guarda acá, eh. Guarda con lo que tienes en la mano, eh. Aquí tengo. Carabelo de miel entre tus manos, te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. ¡Puño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tuyo, tuyo, luna de miel. ¡Puño! ¡Puño! ¡Luna de miel! ¡Puño! ¡Puño! ¡Gran depocho! ¡Gigante! ¡Pero qué versión hispanoamericana!